En la instancia de la conciliación obligatoria estamos en un punto de inflexión positivo en el sentido de que hay voluntad política de retrotar el conflicto que se planteaba por la media fuerza que tenía la intrasindical. Lo único que estamos complicados con el tema de plantear una vuelta a la presencialidad en lo marco de esto de que estamos en una situación complicada de salubridad tanto en las condiciones laborales como también así la falta de vacunas. Digo esto para que por estos días y por estas horas solucionado todo lo que es la vacunación y la movilidad que es el problema más serio para los chicos, los estudiantes, preocupados por el avance sobre la juventud, esto de la infección, con chicos jóvenes, convocar ahora la presencialidad en el marco de lo que significa las temperaturas y lo que es la movilidad, garantizar que el transporte tenga una seguridad de que nos contagie, podemos estar en una situación de mejorar y solucionar la presencialidad sin discontinuidad, que no tengamos que volver a romper esto de la continuidad pedagógica que sería una gran solución, hacia lo que va a venir, que es el futuro inmediato, discutir si la promoción va a ser automática, si va a haber evaluación a fin de año y una preocupación no solamente de los docentes sino de los padres en general. El gobierno dice que probablemente la próxima semana comiencen las clases de nuevo. ¿Cuánto es el personal docente que se vacunó hasta el momento? Hasta ahora en el nivel primario es un 41%. El problema serio lo tenemos en el nivel secundario, que no es solamente el tema del 16% que nos han dado esa cifra, sino que la mayor movilidad del sector. Los docentes, profesores taxi, como se le denomina, tienen mayor riesgo para transitar a escuela y lo que es, repito, la movilidad en cualquiera sea de los transportes, si no se garantiza la salubridad afuera y adentro de la escuela, estamos complicados. ¿Están de acuerdo con la vuelta a clases? Estamos de acuerdo siempre y cuando en esta ecuación se completen las garantías. Siempre decimos que la prevención es lo más importante en salud y si no hacemos estos puntos, vacunación, transporte y sanitación de la escuela, estamos en una situación de que si aceptamos la vuelta, tiene que ser con garantía de continuidad. ¿Se prometió vacunas para esta semana para los docentes? ¿Tiene conocimiento de eso? Sí, el gobernador nos prometió de las 5.000 dosis, que era cuando comenzamos la consideración obligatoria de 2.000, que no están en la provincia y no ocurrieron de que se dieran prioridad. Yo creo que por estos días pueden estar muchas vacunas, pero está en una necesidad general, ya no es solamente del sector docente, sino de todos los sectores. Y repito, el transporte sería una gran solución que tuviesen no solamente vacunados los choferes, sino también que tenga una frecuencia con distanciamiento y garantizar que la entrada y la salida de la escuela, el alumno y los docentes tengan la garantía de la continuidad de la burbuja que no existe en este momento. Gracias. 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 Gracias.